Voy a superarme, voy a luchar, voy a... Quiero... ofrecerte algo... más seguro. Parale, parale, parale. Mira. Oye, apenas nos estamos conociendo. Yo te conozco de toda la vida. ¿Eso es la canción de Rafael? No te lo puedes perder. A tu edad ya no se puede seguir quentita, ¿eh? Caray, qué vergüenza. Ay, sí. Ay, ya sabía, a mí se me daría pena. Pues sí, pero yo no tengo con quién. Y el chavo es... Es que con este se vería divina, don Fidel. ¿Te gusta Almita? Almita, ¿te gusta?